Hola amigos, miren me encontré esta Sanseveria aquí en un cerro. ¿Ven qué bonita está? Y hay mucha. Y miren una orquídea aquí en un árbol. Y miren un pozo. Miren otra orquídea. ¿Ya vieron este tronco? ¿Se cayó? Debe haber más por aquí. Pero miren qué bonita la Sanseveria. Y hay mucha. Bueno, saludos. Bye.